Y usted después de más de 30, casi 40 años, ¿cómo se siente? ¿Cómo ha vivido todo esto? Me ha emocionado muchas cosas de ver, porque claro, toda la vida que uno ha pasado, que bueno, yo pasé en Argelia 25 años, y claro, es una parte de la historia. Además, me ha emocionado sobre todo cuando vi a Che Guevara, que yo lo conocí, lo traté bastante bien, todo el tiempo que estuve allí, que ha muerto, precisamente ahora es el 43 aniversario que lo asesinaron, después estaba Humedian, que también lo conocía bastante bien, estaba Membela también, todos los personajes, que bueno, han muerto ya, pero bueno, yo lo he visto pasar, pero todos ellos son parte de la historia que ha estado saliendo allí, o sea que en realidad, pues bueno, me ha emocionado, me ha emocionado bastante. Este es un especial envite que vamos a ofrecer de inmediato, después de haber visto el documental de Eduardo Cubillo, La historia de un crimen de Estado. Hemos visto el documental de Eduardo Cubillo, Historia de un crimen de Estado, hemos asistido al estreno de esta película, que dará sin duda mucho que hablar, contiene mucha historia vivida en este archipiélago, hace eso, 30, 40 años. El protagonista es Antonio Cubillo Ferreira, que nos acompaña esta noche en este especial envite, tiene 82 años, vivió lo que han visto ustedes en este documental, un atentado, un crimen de Estado. En el programa contaremos con varios invitados, que enseguida les presentaremos, vamos a recordar el momento en el que el autor de las puñaladas que tuvieron a punto de costarle la vida, Antonio Cubillo, Juan Antonio Alfonso, lo revelaba en estos términos. El atentado, me acuerdo yo, era el día 5 de abril del 78, yo llegué a la casa de Cubillo, era un poco de noche, rompí las bombillas para que no me vieran, y yo ya esperé un poco fuera, cuando vi el coche de Cubillo, entré, le esperé, estaba yo en la escalera, le esperé yo a que llegase él a la sala de ascensor, y cuando llegó a la sala de ascensor, me levanté, fui hacia él, y le metí el cuchillo en el estómago, y el otro en toda la espalda. Yo cuando me fui, contaba que ya estaba muerto. Cogí mi pañuelo, me limpié la sangre de las manos, las zapatillas se habían manchado, fui andando, tiré el cuchillo por ahí, y ya cogí la tubus tranquilamente. ¿Usted lo perdonó? ¿Lo ha perdonado? Yo nunca he tenido nada contra él, porque fue un instrumento. Yo en realidad, el responsable era el gobierno colonialista español, en aquel momento, sobre todo después, el ministro Martín Villa. Pero a él le dije, a él me dijeron, el jefe de la policía, me dijo en el 5 de noviembre, el 4 de noviembre, me dice, mira, el 5 de noviembre lo van a fusilar, ya, pues está condenado a muerte por un consejo de guerra. Lo van a fusilar, y yo, por principio, estoy contra la pena de muerte, y le dije, mira, no vale la pena, y además, además ese hombre es interesante para que hable y cuente muchas cosas que no ha dicho. Como hemos visto incluso en la película. Sí, sí, sí. Lorenzo Alarte, muy buenas noches. Hola, buenas noches. He sido presidente del gobierno, no canario, asesor de Adolfo Suárez, en los tiempos que todos recordamos de la transición, cuando llega la democracia a España. ¿Cómo vivió usted eso? Y fundador del CSN, que es uno de mis orgullos, que es lo que sigo siendo. Lo otro lo fui. ¿Cómo vivió usted, les pido en una primera intervención, aquellos episodios, acontecimientos que hemos visto en esta película? Usted personalmente, ¿cómo los recuerda? Bueno, yo tengo la certidumbre, y que me perdone Antonio, de que Antonio quiso asesinarme. ¿En nombre? Sí, tengo la certidumbre, por muchas cosas, por pruebas que tuve con esa, etcétera, etcétera. Y exactamente igual que él ha dicho, a quien le infirió, pues aquellas puñaladas, yo digo a quien no pudo inferírmelas, que yo no tengo el menor rencor, si en el contrario, un gran afecto, porque ya digo ahí que creo que es un hombre serio y bueno. Aquello fue un crimen de Estado, sin duda, yo he visto hasta la sentencia, pero ¿quién fue el Estado sujeto activo del crimen? Yo no creo que fuese Martín Villa, yo creo que fue Estados Unidos a través de la CIA. Hace unos días estuve comiendo con Otero Novas, mi compadre, que sale también precisamente en el reportaje, y hemos coincidido hablando de muchas cosas, de lo que hablamos con Suárez, de la carta que recibió Suárez de Estados Unidos, y cómo Estados Unidos amenazaba con ayudar a Cubillo y a la independencia de Canarias si no entrábamos en la OTAN. Y posteriormente se produjo una serie de cosas que harían interminables intervenciones. Solo una cosa para Cubillo, ¿usted intentó matar a Olarte? Que no, pero eso son cosas de Coneza. Mira, Coneza inventó una vez que iban a matar al rey, y se dieron, se libraron cinco millones de pesetas, diciendo que Leon Pallá iba en las Islas Baleares en una visita que hacía el rey allí, que nosotros habíamos preparado un atentado de otra raíz. Mentira, lo que pasa es que se quedaron con los cinco millones de pesetas con eso. Y entonces, lo que pasa es que a mi querido colega le dijeron que nosotros le íbamos a matar a los euros, y él se lo creyó. Bueno, pues esa es la versión. Mentira, como ha dicho Lórez Solarte, es un tema que haría para mucho. Además, Elena no era el enemigo, el enemigo estaba en otro sitio. Domingo Gary, historiador, autor de un libro sobre Antonio Cubillo Ferreira. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Usted participa en la película. ¿Usted con qué se queda de toda la historia que se relata en ese documental? ¿Lo que usted destacaría? Bueno, a mí me interesa fundamentalmente todo lo que es el contexto histórico del proceso del cual Cubillo forma parte, que es un proceso, no cabe duda, interesante, inserto en una dinámica más amplia, que es la explosión del sindicalismo de corte nacionalista o el nacionalismo de izquierda de la época de la transición, que realmente tuvo un papel bastante importante en la segunda parte de los años 70. No podemos olvidar que, por ejemplo, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria estuvo gobernada por la Unión del Pueblo Canario, que era una formación nacionalista. Señor Bermejo, por el alcalde. Gracias, Domingo Gary, por estar con nosotros esta noche. José Manuel García Ramos, catedrático de Filología, la Universidad de La Laguna, presidente del PNC, Partido Nacionalista Canario. Muy buenas noches. Buenas noches. Usted ha visto el documental, la película, vivió también aquellos momentos. ¿Qué es lo que usted recuerda especialmente que subrayaría? Hombre, yo recuerdo que esa emisora llegaba muy bien, se divulgó un mensaje que creó identidad. La voz de Canarias Libre. Creó identidad, pero desde luego, visto el documental, lo que me quedo es con la chapucería de los servicios secretos españoles, que espero que hoy sean un poco mejores. Yo no he visto un anti-James Bond más claro que el José Luis Espinoza pardo este. Y bueno, que también cuando se habla de política internacional, en el caso de Otero Nova, pues parece que están hablando de, no sé, de un juego muy infantil. Es decir, yo creo que si esa era la España que estaba gobernando, hemos salido de ella de milagro, ¿no? Y bueno, quizás lo que más me impresiona es ese diálogo que la víctima mantiene con el verdugo. Yo creo que es la gran aportación de este documental que no sabía yo que Eduardo Cubillo estaba en estas labores, pero desde luego es para felicitarlo porque quizás esos son los momentos que a mí más me han afectado, ¿no? Me han emocionado, ¿no? Porque, es decir, yo no creo que se haya dado eso muchas veces en un documental, ¿no? Muchas gracias también, Juan Manuel García Ramos. Leopoldo Fernández era, ha sido redactor jefe de Europa Press, director de diario de aviso durante más de 30 años, 31 años, si no me equivoco, Leopoldo. Es un veterano y periodista muy, muy bien documentado, informado sobre acontecimientos. Esto usted los vivió también. ¿Qué es lo que más destacaría después de ver la película? Bueno, yo creo que la película es bastante buen resumen. Quizás le falte un final. A mí me hubiera gustado que Antonio Cubillo pidiera perdón por algunas cosas, al menos por algunas cosas. En lo demás, su lucha, pues me parece admirable, en aquellos tiempos utilizó todos los medios que tenían, esencialmente eran radiofónicos. Él era, o eso, además de un personaje histórico, un actor de primera fila de un tiempo de España o de un tiempo de Canarias, nos guste o no nos guste. Yo creo que en algunos casos para mal, en otros para bien, porque despertó un sentimiento nacionalista quizá un tanto exacerbado, que yo creo que con el tiempo se ha ido moderando, encardinando una sociedad, tampoco en la medida en que los propios nacionalistas se creen, porque el nacionalismo en Canarias representa un tercio si llega de los sentimientos expresados en las urnas. Cuidado, eso no quiere decir que la gente no se sienta canaria, yo he nacido en la península y me siento canario, por lo menos tan canario como Antonio Cubillo, no sé si más, pero por lo menos tanto como él, aunque lo haya defendido de otra manera. En cualquier caso, estoy en parte de acuerdo con mi amigo García Ramos, porque es verdad que los espías parecen espías de madera, por ejemplo, es una impresión que se utilizó, pero es que era tal la complejidad, y esto sí lo puedo decir porque por informaciones que viví como periodista, era tal la complejidad del asunto Cubillo, tales las implicaciones de distintos países y de distintos servicios secretos, y estoy de acuerdo con el señor Olarte, especialmente la CIA, Antonio, especialmente la CIA, a lo mejor usted nos puede decir algo sobre el particular, que se confundieron muchos intereses y había mucha gente muy interesada en que don Antonio Cubillo desapareciera del mapa. Esa es la realidad. No sé si del mapa de los vivos, desde luego del mapa político, sin duda, y de los vivos, pues por las circunstancias que hemos vivido, parece que también. le pregunté si usted había perdonado al que intentó asesinarle, ¿y usted ha pensado pedir perdón por alguna de las cosas? No, no, yo no tengo que pedir perdón porque había que hacer toda una serie de propaganda para sacar a Canarias, para sacar a Canarias a la cosa internacional, y entonces me acuerdo que yo había hablado con el Che, el Che dice, no se te ocurra nunca hacer lucha armada, digo, lucha armada, ¿por qué no? Porque no hay condiciones, porque las islas son muy pequeñas, tú no tienes condiciones, lo único que puedes hacer es como hicieron los vienemistas cuando empezamos la propaganda armada, sacar primero para despertar al pueblo que está dormido, llevo seis siglos de dormido, y después a base de bombas, a base de bombas que habría que poner, pusimos en Madrid, pusimos en todas partes, y no tengo que pedir perdón para nada por eso, porque además estoy convencido de que el pueblo canario se ha despertó en cuanto a lo que ha dicho el amigo de que un tercio de la población canaria quizá estaría, es que la población canaria aquí siempre habla Paulino Rivero y todos los demás de 2.300.000 canarios, no es verdad, en Canarias no hay sino un millón de canarios, aquí en Tenerife un millón y medio fuera, porque la nacionalidad se aplica en derecho internacional por tres cosas, el Jus Anginis, Jus Solis y el Jus Residencia, entonces nosotros aplicamos el Jus Sanginis, o sea, aquellos descendientes de padres, abuelos, bisabuelos, canarios, el Jus Solis, todos los nacidos aquí son canarios, pero el Jus Residencia no, y entonces hay aquí, mi mujer también lleva residente mucho tiempo aquí y nunca podrá ser canaria porque ella, porque ella es francesa y no puede ser canaria, el señor, el compañero que ha dicho esto, tampoco, porque es español, hay 500 mil, 500 mil españoles con DNI nacidos en España, esos señores no van a renunciar a su nacionalidad porque son españoles, creo que es un orgullo para ellos, pero no son canarios, y este es un tema que posiblemente luego abordaremos, porque quedará la terminología, ¿cuál es su carne de identidad? Bueno, ¿y cuál es el que tenía los argelinos? ¿Cuál es su carne de identidad? Español, ruso, checo, yo tengo, yo tengo un pasaporte chino, otras cosas, yo le pregunto su carnet de identidad, un pasaporte chino, que me lo entregaron aquí, y además no tengo, no, pero yo tengo, aunque sea por imperativo legal, su pasaporte es español, y su carnet es español, pero los argelinos, yo soy un ciudadano español, porque según las leyes vigentes, el estatuto de autonomía, dice que son españoles, o son canarios, todos los que trabajan, viven, y yo añado más, y sienten canarias, pero yo soy canario, aunque a usted no le guste, pero ¿por dónde teniendo un pasaporte chino, no lo voy a afiliar para la fundación que tiene? Usted que tanto guanchina, puede aprovechar, oye, que tuve 20 pasaportes, tuve 20 pasaportes, los tiempos no están para presumir de llevarse bien con los chinos, en el momento actual no, no, pero yo tuve 20 pasaportes, todos los que no hemos cogido nada de los, por la famosa parte chino trabajó, mire, los argelinos, los cameruneses, los cameruneses, cuando aquello era una colonia de Francia, tenían un pasaporte francés, pero tenían que ir a la escuela y tenían que escribir, como lo decían ellos, no sancetre le golúa, tenían que escribirlo, porque si no, lo suspendían en historia. Enseguida voy a entrar en una cosa, pero quiero aprovechar que el tema está y usted lo ha sacado, para precisarle, muchísima gente, espectadores incluso esta noche, se sienten saeridos cuando usted los llama godos, ¿de alguna manera eso tiene alguna justificación o usted se pasó cuando empezó a llamar godos? El término godos viene a Canarias cuando la lucha en la independencia era de Argentina, el general San Martín llamaba a los españoles godos y entonces ese término después vino de Argentina y llegó aquí, aquí no se decía eso, además San Martín decía todos los que quieran entrar a luchar conmigo, él ponía 100 lanzas con 100 calabazas, dice pasen ustedes a caballo con la espada y cuando le corten las 100 calabazas como 100 cabezas de godos entonces entrarán en los batallones en nuestro país. Sé que es un tema que debataría para mucho, vamos a empezar, la película tiene muchos cortes, queremos aprovechar para irlos de alguna manera extrañando la presencia y la figura de Antonio Cubillo en el mundo cuando se exilia, vamos a empezar por ahí si les parece para ir recordando fragmentos de la película que hemos visto. Simulénguez es Internacional Abba, Moscú es el telecentro de Tule y Mufman revolucionario a la época del Metna se devene enfin, vous savez, il y a un déplacement de... De centro de gravité de centro de gravité revolucionario para el mundo y este año que Andrzej se devene a peu près esta especie de... Il va a jugar el rol que jugó en Moscú a la época de la Internacional o de la Comité, si vous voulez, una especie de centro de todos los movimientos de liberación. Lo escuchábamos en francés, c'est que ahí hay un error porque cuando en Las Palmas habíamos hecho también el Movimiento Canalial Libre que lo estaba dirigiendo Sagaceta y todos los compañeros del Látigo Negro y el Látigo Negro también. Entonces, ellos querían saber cuál era la posición del Partido Comunista porque yo estaba de corresponsal de la Pirina y que aquí había conseguido el que todo lo que salía de Canarias lo llevara yo. Entonces, es cuando fuimos y me dijeron pues vamos, aprovecha que yo había tenido que ir a Madrid para un recurso sobre el asunto de los panaderos que tenía que recurrirlo en Madrid y en el Supremo. Entonces, me acerqué a París y entonces allí hablé con Carrillo y Santiago, bueno, todo el Comité Central que estaba allí, Menorliste y la Pasionaria que estaban en Bocú y entonces Carrillo me dijo todo eso está muy bien todo lo que se está llevando allí la labor que se está haciendo que de ahí donde después salió Comisiones Obreras de lo que estábamos nosotros formando aquí pero lo de la Independencia eso es una desviación pequeño burguesa ¿cómo que es una desviación? le digo además yo le dije pero oiga nosotros estamos en África esto es una colonia africana y además mira eso las colonias no van a salir y tal y tal es así dice le dije yo pero Argelia Argelia que está ya terminando estamos en el 61 y Carrillo me dijo eso no lo lograrán nunca eso son cosas de moro eso lo dijo exactamente Carrillo bueno en el reportaje cuando yo hablo del fenómeno Cubillo que por cierto para perdonar no hay que pedir perdón tú no me has pedido perdón y yo te perdono pero seguimos adelante ¿a ti se te ha metido la cabeza eso? seguimos adelante y yo hablo algo así de que de un fenómeno como el de Cubillo se puede incluso sacar tajada me parece que es el término que empleo y me voy a explicar Adolfo Suárez en más de una ocasión cuando algún ministro de él se oponía a que incluso diera cumplimiento su compromiso cuando estuvo en Canarias tuvimos nosotros dos enemigos fundamentales Fernando Abril y este y Ordóñez y Ordóñez que siempre decían bueno aunque lo haya dicho el presidente pues ¿por qué lo dijo el presidente? Otero le decía pues tiene que cumplirlo y ellos no querían bueno pues la manera que tenía Adolfo para intimidar a los ministros cuando se oponían a Canarias y sacar tajada para Canarias era hablarles del caso Cubillo y entonces si es que tenemos el problema de Cubillo tenemos que actuar allí y tal y gracias a que mencionaba Cubillo sacamos muchas tajadas y muchas cosas esto es la primera vez que lo digo pero han pasado tantos años que tampoco es un secreto de Estado antes no lo decía yo por prudencia de Estado pero esto no es un secreto de Estado y hoy si que lo digo tenemos muchas cosas gracias al temor que inspiraba el fenómeno Cubillo y que Suárez inteligentemente usaba cuando algunos ministros se reviraban Juan Manuel Garza Ramos no entonces habría que activar otra vez a Antonio Cubillo sobre todo en este momento ponerlo en primera fila otra vez Antonio Cubillo no el fenómeno Cubillo sin que yo no fuera el fenómeno de Tagarana por lo ponerme el fenómeno social acaba de demostrar Antonio una de sus grandes virtudes que es la gran imaginación yo creo que es un hombre yo lo conozco en otras facetas y es un hombre con gran imaginación y lo que también se dice en el documental soy lagunero doctor Luis lo que dice también en el documental es que supo inteligentemente proyectar internacionalmente sus reivindicaciones ahora yo creo que con un error con un error que es la estrategia africana la estrategia africana y que además dejarse apadrinar por dos golpistas como Gaddafi y Boumediene eran dos golpistas y yo creo que ahí es donde está el error de estrategia en cuanto al apoyo porque en un momento determinado al final he visto también el reportaje allá está una traición de Boumediene si yo no por intereses económicos por intereses económicos digo yo te lo pregunto no sé la traición de Charlie Ben Yedin más que de Boumediene bueno ya te dejan digo te deja Argelia un poco solo no bueno no no un momento un momento es la etapa de Charlie Ben Yedin que se le sustituye a Boumediene el presidente acaba de fallecer por cierto si acaba de fallecer semana pasada el presidente Boumediene siempre nos apoyó hasta el final entonces tal vez así que cuando el atentado me acuerdo que habían llegado allí 70 guaguas que habían enviado una empresa de Galicia o de Asturias guaguas españolas y Boumediene al día siguiente dijo quemen todas esas guaguas en un accidente dice péguenle fuego a todas las guaguas porque estaba indignado él estaba porque yo estaba invitado estaba invitado en Argelia y no se podía permitir que se hiciera un atentado allí comprende pero Charlie que acaba de morir porque fue una de las cosas por lo que yo vine aquí en agosto del 85 entonces en en exactamente en principio de agosto hubo una reunión en en Madrid donde en Madrid los españoles tenían que pagar Argelia una diferencia que eran unos 500 millones de dólares por una unos acuerdos que se habían hecho entre el gas y el petróleo y que España le debía ese dinero entonces estaba Charlie Ben Yeddy y casi Verbas que era el jefe el coronel jefe de los servicios secretos muy amigo mío por cierto y y después varios ministros estaban en Madrid y entonces al final del acuerdo se habían dicho bueno este Felipe González sacó un cheque de 500 millones de dólares y le dije tenga usted los 500 millones y cuando Charlie va a coger los 500 millones él dijo no se lo entrego si antes no no libera a los españoles que hay en Argelia que además lo he recordado con una foto que usted vivió eso es muy importante eso es muy importante porque entonces en ese momento viajó Felipe González luego a Argelia posteriormente a eso él estuvo varias veces él estuvo un montón de veces allí entonces Charlie le preguntó a Cassidy ¿cuántos españoles hay allí? unos 40 o 45 pero esos son de borracheras y están en los puertos y y dice eh Felipe González no 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 los que yo quiero que liberen son los dos que le hicieron la atentada a Cubillo entonces el ministro de justicia que también estaba allí y y y y y los otros ministros le dijeron no pueden ser liberados porque han sido condenados por un tribunal de guerra por un consejo de guerra uno a a a a 30 años sí sí bueno entonces entonces ¿qué pasó? ah entonces Charlie dijo deme los 500 millones que eso yo me lo arreglo por mi cuenta para liberarlo después ya se arregló hay otra historia en este documental que recordarán ustedes que era la importancia geoestratégica de Canarias la unión soviética no solamente quiso tener la salida al mediterráneo sino que también la unión soviética quería tener una salida al atlántico obviamente los estados unidos que dirigen el bloque contrario no les emociona que la unión soviética tengan salida ni al mediterráneo ni mucho menos al atlántico la unión soviética en esos años cuenta en el mediterráneo occidental con un llamémosle peón un estado de apoyo que es Argelia entonces esta digamos que es una consideración geoestratégica que que nos obliga a comprender la importancia de las islas canarias en ese momento para las grandes potencias Domingo Garis sigue teniendo importancia geoestratégica canarias como dice el ministro el exministro Otero Novas si lo que pasa que en otro contexto distinto la geopolítica de los años 70 está muy influenciada por la guerra fría y hoy el contexto de la geopolítica nos coloca nuevamente en el ojo de Lugracán digamos pero por razones de las apetencias de control de países y de recursos en el oeste de África que las potencias occidentales están queriendo manejar hemos visto nuevamente como el puerto de la luz se ha colocado como plataforma de lanzadera de la OTAN para dicen pacificar el Sahel y tal pero bueno ahí hay un claro interés de control de toda la zona esta africana y por supuesto que nuestro factor geopolítico es yo creo sin que a lo mejor nosotros nos hayamos dado cuenta del asunto es el principal factor identitario canario así como en otros territorios el factor es la lengua la historia y tal para nosotros la geopolítica de la que yo creo que se han dado cuenta afuera las potencias que juegan y nosotros no hemos asumido todavía esa importancia Leopoldo si yo coincido con Domingo creo que es más que el conflicto del Sahara por ejemplo es un conflicto de intereses de occidente en una doble dirección por una parte preservar digamos la garantía de Marruecos como país moderadamente islamista y aliado incondicional de occidente y luego reservar para Marruecos los recursos naturales que hay en Sáhara que son muchos en fosfatos en minerales en minerales estratégicos y en hierro incluso manganeso y por otra parte contener los movimientos a los que aludía Garí en el sur del Sahel o a partir del Sahel que son del islamismo radical de Al Qaeda y bueno no es solo lo que dice él es que además hoy Estados Unidos está armando y entrenando a prácticamente las dos terceras partes de los ejércitos por lo menos de África occidental y hay una organización que ha creado con ellos donde les garantiza su seguridad a la vista de cómo está esta situación de modo que se siguen moviendo intereses estratégicos y nosotros seguimos siendo el mismo portaaviones que está ahí por lo tanto no sé si somos sujeto de intereses pero desde luego de muchos intereses que nos conciernen porque afectan también a nuestra libertad sin duda sin duda de ninguna de la relevancia histórica digamos que jugó quien nos acompaña Antonio Pupillo en aquellos años pues dan buenas estas palabras nosotros quizás tendríamos una retaguardia que era muy superior a todo lo que en ese aspecto de retaguardia podía tener Antonio pero nadie nos conocía en comparación con el conocimiento que el mundo diplomático general africano en particular y general en las Naciones Unidas pues tenía Antonio tenía puertas abiertas puertas y ventanas abiertas que nosotros no teníamos de ninguna de las maneras el que se mete en ello no puede andar con con sus radicas oye yo tengo que ir a buscarle a mi mujer y llevarle a mi vete a la puta mierda joder o ir a recoger al chaval a la escuela porque en ese momento sale tiene que estar siempre preparado siempre he tenido yo personalmente la cuestión de que en la liberación de nuestro país estaba por encima de todo este es Julen Madariaga fundador de ETA abogado abogado usted tuvo buenas relaciones con ETA si bueno precisamente él vino por Julen vino por allí con otros amigos vascos que querían a ver si yo les presentaba a los argelinos precisamente el primer coche que traía él me lo vendió a mí por cierto lleno de agujero que le había dado una ráfaga de la guardia civil una vez y después le estuvo allí entonces yo solo presenté a los argelinos y bueno había gente de la ETA pero en Argelia porque después yo tenía relaciones con ellos pero yo tengo relaciones contra toda la gente que lucha por la autodeterminación ¿pero usted se arrepiente de los contactos con ETA? no porque al conserro sigo conservando también con todos los compañeros hombre claro Madariaga vino aquí porque yo lo llamé que precisamente tú lo entrevistaste también y he sido un contacto con una serie de bueno de compañeros que han estado allí y que además yo creo que ellos tienen derecho porque es es un pueblo que tiene una lengua que es la única lengua la lengua el tiro en la nuca el atentado la bomba en el coche del que hablaba uno de los invitados bueno eso ya en la película que usted lo hizo lo hacía ETA usted lo comparte o tira yo no voy a entrar en las consideraciones de los tipos de lucha que tuvieron cada uno cada uno lucha a su manera pero no quiero decir si estoy o no estoy de acuerdo yo al principio yo estoy en contra la pena en contra de la pena de muerte ya lo sé sí 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 pero pero ellos están luchando por su independencia y cada uno tiene sus métodos ahora yo no entro en eso porque los argelinos también emplearon todos esos métodos no solo argelinos sino todos los que han luchado en África y alcanzaron la independencia al final pero hay una cosa que me dijo aquí el amigo Lorenzo el amigo Lorenzo don Lorenzo si quiere no don no bueno mira hay lo de la cosa de la CIA yo era muy amigo de Ben Barca Ben Barca es él hablaba un castellano perfecto y cuando yo lo conocí varias veces porque venía a Argelia entonces vino él precisamente a hablar conmigo hombre cubillo empezamos a hablar entonces él él me dijo que en el asunto del Sahara podíamos organizar algo entre los canarios entre los canarios y nosotros podíamos incluso montar algo porque él estaba en contra de Hassan y después cuando yo vine de 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 Ghana que había hablado con allí con 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 la gente de la OE me dijo para para hacer algún contacto entre entre los dos pues Ben Barca antes de que lo matara entonces Ben Barca yo siempre me reunía en un bar en la Rue Disly en un bar siempre en el mismo sitio y porque él estaba en un apartamento que estaba cerca de allí pues entonces habíamos estado unos días antes unos días antes habíamos estado sentado allí y después él se fue para se fue para el Cairo pero él iba para para Cuba porque lo habían nombrado para ser el presidente de los no alineados en La Habana entonces un día bueno hubo un atentado en 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 Argel y me llama el jefe de la policía dice oye ven acá mira lo que ha habido que pasa dice en el sitio donde tú estabas sentado con Ben Barca siempre en ese bar te voy a enseñar hubo ayer un atentado y a un tipo le pasaron la bala le pasó por aquí ya está herido pero te voy a enseñar la foto dice Ben Barca dice no es un tío idéntico a Ben Barca era el doble de Ben Barca era el jefe de telegrafo y le hicieron un atentado creyendo y dice eso se lo hizo Ufkir y entonces me dijo me dijo el jefe de la policía o sea al Ivespa me dijo lo confundieron con Ben Barca porque se sentaba siempre contigo ahí y eso fue la CIA a través de Ufkir que quería matarlo para que él no fuera a La Habana a presidir la conferencia para volver sobre España la de la reflexión sobre ETA los movimientos entonces el papel que jugó el terrorismo alguna reflexión de ustedes alguien quiere bueno hay una cosa que ha dicho y que yo quisiera matizar yo estoy completamente convencido de que eres enemigo de la pena de muerte pero los de ETA que mataban también eran enemigos de la pena de muerte y la utilizaban claro y la utilizaban y luego completar algo que antes se dijo se dijo por parte de Garí y de Leopoldo con respecto a una intervención de mi compadre el exministro Otero Novas y es que él decía que Argelia era como un peón de Rusia exactamente y hoy yo estoy convencido que Argelia sigue con su intención de asomarse al Atlántico y lo que quiere es un estado la República Saharau que sea un estado títere para poder asomarse al Atlántico disfrutar de los fosfatos de Bucra disfrutar de la posición estratégica y del antiguo banco pesquero canario sahariano yo quería decir simplemente que yo entiendo la postura de Antonio en el sentido de que en aquellos tiempos la fiebre descolonizadora era tal estaban en eclosión todos los países que se iban independizando progresivamente los años 60 en África y claro el liderazgo de esos países pues estaba en la gente que hemos citado en Bumedian en Gaddafi en toda esta gente y bueno pues no eran lo más recomendable como decía antes Juan Manuel estos amigos de Antonio pero esa donde podía acudir y los que le abrían las puertas internacionales incluyendo Naciones Unidas pero la cuestión está en que a mi parecer bueno pues aparte de equivocarse de amigos sinceramente yo creo que Antonio se perdió en el tiempo se quedó anclado en aquel tiempo y siendo como sigue siendo un luchador equivocado a mi juicio y un idealista pues ha perdido su tiempo y su historia porque además es que no se daban entonces las condiciones sociales ni políticas para una lucha armada y hoy no se dan las condiciones políticas las luchas armadas que me parecen absolutamente inimaginables ese es el error que yo le atribuyo que no ha sido capaz de entender que los canarios llevan cinco siglos unidos y que no quieren aventuras independentistas porque lo prueban que todos los partidos del arco parlamentario y los otros que no están representados en el parlamento pero si en otras instituciones ninguno ni uno solo tiene un proyecto de independencia de eso vamos a hablar enseguida de la actualidad del tema enseguida del parlamento el pepe el soe todos son partidos canarios no cual todos los que están representados en el parlamento el pepe es un partido español izquierda unida es un partido también español después tenemos la coalición canaria también es español no la coalición canaria es un autonomista es un grupo de autonomistas y después está el cc pero son españoles se proclaman como tales son constitucionalistas defienden la constitución no quieren la independencia podrá haber una corriente claro ¿cómo la autonomista no quiere la independencia porque son autonomistas? porque no son claro ese es un error el peligro del debate es que estamos pasando estamos pasando de ver el documental a poner sobre la mesa ideas políticas entonces yo quisiera también decir algo al respecto si me lo digo en seguida solo por un detalle porque creo que no podemos perder el hilo y volveremos sobre la reflexión de la actualidad el accidente de los rodeos todos lo saben fue un antes y un después en la historia que se cuenta en esta película y en la historia que vivió Antonio Cubillos lo recordamos el accidente de los rodeos era la excusa perfecta que necesitaba el gobierno de España para arremeter contra el M. Payac desde el ministerio del interior Rodolfo Martín Villa puso en marcha un operativo policial que en pocos meses habría de acabar con la frágil estructura operativa de la organización en Canarias su nombre en clave Operación Estrella ¿Crees Domingo que fue la excusa perfecta para que se organizara el atentado contra Cubillo ese accidente? Bueno ¿O no tiene nada que ver? No, no sé sería muy aventurado decirlo sin ninguna prueba documental que uno pudiese tener Lo digo porque efectivamente Alemania se preocupa de los intereses turísticos Podría darse esa circunstancia lo que ocurre es que en la política digamos de los servicios secretos y de estas cuestiones internacionales puede suceder cualquier cosa como nos sorprendimos al final o como decía antes de García Ramos de ver un agente secreto que parece un yonki en realidad más que un agente secreto es decir que te puede sorprender con la realidad misma ¿no? Pero si quería aclarar algo de lo que comentó don Lorenzo Larte o Lorenzo Larte hace un momento en relación a la cuestión digamos del interés estratégico argelino de salir al Atlántico que sigue teniéndolo y de ahí su interés en constituir una república árabe saharaui democrática ¿no? bueno digamos que eso sería una lectura muy pro marroquí del asunto ¿no? porque en fin Marruecos tiene un proyecto del gran Marruecos que viene de las teorías nacionalistas del Istigal del partido nacionalista de los años 50 en los que ellos consideran Marruecos pues desde el mar Mediterráneo hasta Mauritán incluida entonces bueno yo creo que ahí hay una reivindicación y una lucha de un pueblo que es el pueblo saharaui que lleva décadas y que tiene derecho a la autodeterminación bueno pero siempre se da este es un tema interesantísimo el del Sahara para un monográfico hemos hecho alguno en el envite porque esta quizás es una oportunidad en este envite especial después del documental de que se aclare el episodio ¿creen ustedes que este señor es responsable de los centenares de muertos que se produjeron en ese accidente de los rodeos o hoy se puede decir que no Juan Manuel García Ramos pues como tenemos aquí dos juristas yo diría eso es un principio de abogacía o un principio jurídico la causa de la causa es causa del mal causado es un principio jurídico pero en el caso este hay un no porque es que los que han acusado a Antonio en este sentido y a su gente están basándose en este principio jurídico y bueno ese principio jurídico existe que no es aplicable yo entiendo este caso desde luego es desmesurado haces un análisis que me parece que es muy ponderado pero es lo que ponen siempre sobre la mesa los que acusan a Antonio y a su gente de su posible culpabilidad lo que pasa es que yo no tengo yo no tengo ninguna duda de que la bomba que se puso en esa floristería no pretendía que se causaran esos muertos estoy absolutamente seguro como decía el propio entrevistado hacer ruido que se supiera atar un poco de follón pero claro la desgracia de Antonio y su movimiento es que eso dio lugar a un accidente casual como consecuencia del acto terrorista pero responsabilidad directa yo sinceramente creo que no cabe atribuirles directa si indirecta con todos los matices que se quiera atribuir a esta palabra pero responsabilidad directa a mi me parece que jurídicamente sería muy difícil yo creo que ni jurídicamente ni jurídicamente y en ese sentido si creo si creo que entonces las intenciones de los servicios secretos españoles se suman a esta parte de Baja Sajonia que es la parte que veo menos explicada en el documental y ahí creo que así se puede y siempre de por medio pues parece que la CIA que está en todos los fregados pero al principio uno de los causantes del atentado contra Cubillo fíjate que menciona la CIA y pasa bastante desapercibido en el reportaje pero lo menciona de las primeras frases Antonio ¿cómo se siente usted cuando usted le llama asesino de estas personas? ¿de qué personas? de las que sufrieron perdieron la vida en el accidente no tuvimos nada que ver con eso tuvimos nada que ver con eso el efecto de la causa y el efecto papillón la causa la causa digo una mariposa moviéndose en el Japón la sala produce produce un temporal en en Estados Unidos en Estados Unidos no creas que es verdad no creas que es verdad yo me enteré por ahí me acuerdo que fue Dávila que me llamó y me dice oye mira había un accidente ¿qué pasó? lo del avión y dice ¿y por qué fue? dice porque lo dijo él dice porque el que estaba el que estaba dando las órdenes a los dos aviones estaba con un micrófono que estaba conectado a los dos aviones al mismo tiempo y además me dijo y él dijo ok pues estaba en serio después salía entonces él dijo ok porque es que en aquel momento él estaba viendo en un televisor un gol que había metido España en un partido de fútbol contra Yugoslavia contra Yugoslavia sí contra Yugoslavia entonces gritó ok y ahí fue el accidente y ahí fue el accidente eso lo que dice estás haciendo una acusación muy grave eso no consta lo que sí te digo es una cosa yo albergo muchas dudas al respecto también pero es que después las compañías de cómo se comportó la torre de control en esa pero claro las compañías de seguros internacionales al piloto del KM usted no se fija las compañías de seguros vinieron porque habían que pagar un montón de miles de dólares y las compañías de seguros tijeros el 40% lo pagan los holandeses el 30% lo paga el avión americano y el 30% lo pagan los españoles la torre de control y entonces vinieron oiga que vinieron a las organizaciones internacionales de aviación civil y dijeron la culpa la tuvo la torre del control pero también la tuvo el comandante del avión que salió es cierto que hay que recordar que el 5 de abril de 1978 este hombre que está a nuestro lado que sufre paraplegia desde entonces sufrió un atentado que pudo costarle la vida y este atentado se vio precedido de una serie de circunstancias que hemos relatado y luego al querer explicarlo se ha apuntado a diferentes X Antonio Cubillo considera que Martín Villa entonces el ministro de interior era el responsable en este documental que hemos visto tanto uno de nuestros invitados Lorenzo Olarte como José Luis Espinosa recuerden aquel espía infiltrado en el M-Payac hablan de la figura de Martín Villa poco tiempo después de fundar el M-Payac en 1964 Antonio Cubillo conoció al hombre que años después iba a planear su asesinato se llamaba José Luis Espinosa Pardo pues un servido en secreto es unos jefes que son los traidores y unos tontos que nos creemos en lo que nos digan el de prometerte el de hacerte que vas a ser un héroe de España un no sé qué un no sé cuánto y luego si te tienen que vender son ellos los primeros que te venden la tradición que yo he tenido de los gobiernos españoles es imperdonable yo no te voy a decir ni Martín Villa ni te digo los gobiernos porque todos los presidentes son los que tienen la primera piedra y luego tienen a los borregos que nos dan el trabajo y los otros borregos que hacemos el trabajo que nos han dado eso es de amor a la patria de amor amor a la medalla que te van a poner o a la propina que te van a poner a él solo actuaba con el comisario Conesa pasa que el comisario Conesa le contaba en los bares donde se veía alrededor de la puerta del sol quienes estaban detrás según él les contaba que estaba detrás Mariano Nicolás como director general de la policía y Rodolfo Martín Villa que es de hecho el hombre que propone el asunto en el consejo de ministros se libraron 100 millones de pesetas para cometer el atentado y se repartieron entre Conesa sus amigos y José Luis Espinosa que le debió llegar la parte más pequeña y los dos autores materiales del atentado Martín Villa es un hombre muy inteligente frío y a mí se me hace muy duro pensar que pudiera conocerlo Martín Villa lo que ocurre es que en situaciones como la presente en que se consideran que lo prevalente es el Estado a lo mejor políticos responsables pues cuando saben que puede alguien tomar una decisión de ese tipo miran hacia otro lado hemos escuchado Lorenzo Olarte que ya antes expresó también que José Díaz Herrera el periodista antes expresó usted Olarte su versión de que estaba más la silla detrás que Martín Villa su compañero de partido entonces en el gobierno sí y lo he tratado muchísimo 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 yo estoy convencido de que no estoy convencido de que no y además se da la circunstancia de que cuando todos ponen por los suelos a Conesa sin embargo le dan credibilidad en cuanto Conesa dijo que Martín Villa lo sabía y luego en el reportaje hay otra cosa que una auténtica chorrada cuando ni no se puede dar otro calificativo cuando se dice que el atentado contra Cubillo se acuerda en un consejo de ministros porque ustedes conciben que es posible un consejo de ministros donde se diga vamos a matar a fulanito y esas cosas no suceden así jamás jamás ¿podemos hacer una pregunta a un segundo protagonista de la noche? se le puede hacer claro vistas estas conexiones tan fluidas que hay no hay que ver con este no, no si te voy a hacer una pregunta visto estas conexiones tan fluidas que hay entre la CIA y los servicios secretos españoles ¿hasta qué punto la CIA no estuvo detrás de la transición española? no yo no lo creo yo no lo creo la CIA no estuvo detrás de la transición española al contrario de lo que ocurrió en Chile por ejemplo donde la CIA estuvo absolutamente detrás de lo de Allende hasta el punto de que Kissinger a quien la historia todavía no ha juzgado estuvo en Chile por una serie de crímenes en los cuales tiene el nobel de la paz si, si, si no el nobel de la paz el estirio del nobel de la paz del nobel de la paz si, igual que Obama lo hicieron el nobel de la paz al mes de ser presidente antes de saber si después iba a preconizar la paz o la guerra hubo terrorismo de Estado oiga un momento yo le recomiendo que lean el libro que hizo el general Sáenz de Santa María que es el padre de la de la vicepresidenta este es un libro así y se llama el general que pasó al otro lado y él le explica todo el atentado porque él fue el director de la guardia civil él dice Martín Villa que fue el responsable pero cuenta él perfectamente bien y además no cita a Martín Villa no cita a Martín Villa no, no, no estaría bueno ¿ha leído el libro? ¿ha leído el libro? sí, sí, sí bueno a él le dice dice que él era el ministro del interior en ese tiempo no, no, no el general Sáenz de Santa María lo cuenta allí y dice que le exigen que vaya al Senado a hacer una declaración que tenía que hacer y entonces y que diga la verdad sobre cierta cosa y entonces él dice si yo voy al Senado a declarar yo cuento el asunto de Cubillo eso lo dijo una noche ahora 25 lo que pasa claro y después Martín Villa y después al final lo llamaron por la mañana a las 6 de la mañana y dice no, no vaya porque pero oiga que yo denuncié a Martín Villa con toda una serie de detalles y oiga pero vamos a ver el atentado porque fue vamos a ver que si los rodeos que si tal da la casualidad que en febrero del 78 se decide en la UBA que todo el grupo africano de la UBA iría el señor Etequi que era el secretario general de la UBA iría conmigo y una delegación de la UBA a Nueva York para plantear el caso ante la Asamblea General entonces el el señor Etequi me dice mire un día me llama porque le da Camerunés me llama el embajador de Camerún me dice el señor Etequi dice usted que tiene que estar en Roma el día 10 de abril entonces empiezo yo a preparar todo para estar el 10 de abril entonces eso se enteran los servicios secretos españoles a través de quien sea pero lo cierto es que me hace el atentado el 5 de abril para que yo no estuviera el 10 de abril en el documental tampoco creo que a usted le tenían preparado otro atentado en Roma en Roma en Roma me tenían que son los alemanes los alemanes de acuerdo con los servicios secretos italianos entonces venía Borac y el jefe de los servicios de seguridad alemanes y dos más me estaban esperando en Roma porque si fallaba el atentado de allí me matarían en Roma para que yo no cogiera el día a día si no cogiera el avión para los Estados Unidos porque yo sabía que yo iba a ganar brevemente decir que bueno que a lo mejor la ciudad anda por allí porque siempre está por todos lados pero que no se pueden despejar balones de esa forma es decir hay una práctica de terrorismo de Estado durante todo el periodo de la transición y hasta finales de la década de los 80 que es conocida y que llevó a la cárcel de la importante representante general Galindo ante otro de la guardia civil y la policía del interior y algún ministro entonces bueno yo no sé cuál es la implicación más o menos directa si no ha habido una acusación es decir una sentencia sobre una persona determinada pero que hay una implicación de esto que llamaban los aparatos secretos la guerra sucia y todo esto yo creo que que es evidentísimo incluso yo diría más hasta terrorismo de Estado terrorismo de Estado terrorismo de Estado y una segunda cuestión por supuesto que hay una intervención norteamericana en la transición hay un libro magnífico de Joan Garcés que se llama Soberanos Intervenidos en el que detalla perfectamente cómo hay una interferencia permanente de las administraciones norteamericanas en el proceso de transición a la democracia un perfecto caballero un hombre de una valía esencial eso que ha dicho ahora y Suárez lo adoraba lo que sí es cierto es que alguien ordenó eso lo mismo que alguien ordenó perdón la forma el chivatazo del caso Faisán pero hemos de suponer que porque el ministro en ese tiempo era Rubalcaba fue Rubalcaba bueno por lo mismo digo hemos de suponer que en última instancia el mandamás el ministro era Martín Villa que fue él el que dio la orden yo como dice Lorenzo Olarte ni eso se discute en un consejo de ministros lo saben dos o tres personas como mucho como mucho me piden que introduzcamos una cosa que puede rematar todo esto que estamos comentando cuando regresa Antonio Cubillo a Canarias en agosto del 85 ¿cómo quedan las relaciones España-Argelia? vamos a ver tras el atentado contra Cubillo las relaciones del gobierno argelino con España se tensan Bumedián ordena una rueda de prensa internacional en el hospital Mustafá donde se encuentra el líder del M. Payac y acusa al ministro de Asuntos Exteriores Marcelino Oreja de estar implicado ocho meses después el presidente argelino muere y el propio Marcelino Oreja acude al funeral Argelia se encuentra devastada por la crisis y el nuevo presidente Charlie Ben Yedid establece una economía de libre mercado tras la visita de Marcelino Oreja Argelia disminuye su apoyo al M. Payac las relaciones comerciales y diplomáticas con España crecen en 1985 tras siete años sin éxitos diplomáticos Cubillo planea su regreso a Canarias para luchar por la independencia desde un marco legal el señor Cubillo puede regresar a España en el momento que quiera con pasaporte o sin él y mientras la situación se mantenga la situación jurisdiccional o judicial se mantenga en los términos en los que está actualmente la función de las autoridades tanto del servicio diplomático como del Ministerio del Interior si regresa a España es la de colaborar con la justicia española para que sus responsabilidades pues se diluciden en los términos que señalan nuestro ordenamiento de la ciudad como del Ministerio de la Ciudad y de la Ciudad estamos viendo las imágenes regresa cubillo hace 27 años momento momento cuando lo de paso de los 500 millones eso que es por eso lo quería yo que me lo dijera el de la fu de las puñanas que me lo contara él también entonces el jefe de la seguridad de los servicios secretos casi pero el coronel le dijo no puede liberarse porque está condenado por un consejo de guerra entonces que así de 20 dijo de menos 500 millones que yo me los arreglo y cuando volvió cuando volvió estuvo casi pero dijo no puede liberarlo entonces como que no yo lo libero entonces envió un coche a donde estaba la cárcel a la cárcel estaba condenado este estos dos y le dijo al director libere a esto libera a estos señores inmediatamente porque lo digo yo y entonces el director dijo pero no puede ser porque tiene que ser liberado por un consejo de guerra y entonces dice oiga que yo soy el presidente porque llamó por teléfono en director al presidente que yo soy el presidente usted lo libera entonces los liberaron los trajeron a argel lo metieron en una pensión y de allí llamaron a la embajada diciendo aquí hay dos dos españoles sin pasaporte vengan a buscarlo y entonces vino le vino el consul lo sacó y después allí lo mandaron lo mandaron para allá bueno pues ahí viene un enfrentamiento de casi casi me va con chat lee y ese enfrentamiento se fue agravando porque no podía hacer eso entonces me vino a ver en junio me vino a ver en junio me va y me dijo mira antonio tú hasta ahora estaba aquí en completa seguridad pero a partir de ahora con estos manejos que yo he visto y el alfonso guerra que estaba viniendo por allí y felipe gonzález tú no estás en seguridad y como tú tienes como tú tienes un montón de sangre que te di yo porque era del mismo grupo sanguíneo te digo más vale que te vayas aquí porque si no va a acabar mal y al poco tiempo al poco tiempo casi verba venía de de cabilla y hubo con ese enfrentamiento y él su hijo su hermano y tres más que venían en un coche fueron asesinados en una cosa que creo que es importante y me perdón por la modestia si realmente hubo esa oferta de los 500 millones claro eso no puede venir de españa porque en los fondos reservados y yo pertenecido a la comisión de fondos reservados de en el parlamento español no existe una décima cantidad de los 500 millones esos 500 millones de dólares sólo pueden venir de estados unidos que yo realmente para que no nos liamos a mí el apresuramiento me opaca mis argumentos pero dos cosas dos anotaciones me asombra cada vez más el chafalmejismo este de de cheques de 500 millones para acá cheques de 500 millones para allá el servicio secreto de política exterior política entre países yo no no pero digo en segundo lugar antes quedó algo sin resolver que a mí me parece que debemos ante la audiencia debemos dejarlo resuelto en 2003 cuando se produce la sentencia de la audiencia nacional a quien se condena al ministerio del interior que había hecho el protagonista del asesino bueno de intento asesinato en 1978 quien ocupaba el ministerio del interior del señor martín villas responsables políticos a ti no hay vuelta de hoja en toda la sentencia terrorismo del estado yo lo único que tengo que decir es el regreso ya que cuando cubillo regresa y se normaliza yo creo que el error de cubillo fue regresar porque ahí murió el mito ha explicado ahí murió el mito que le avisaron en argelia que no estamos seguros pero ahí murió el mito político antonio cubillo terminó su carrera política cuando regresó a canarias y se presentó a las primeras elecciones y todos no se van a recordar lo que sacó y yo le dije pero mil pesetas pero al margen de eso para que regresara si es verdad que españa compró a argelia con unos acuerdos muy importantes en materia petrolífera entre la empresa zona trans e hispanoil que era la empresa española hoy sucesora digamos es repsol pero se hicieron unos acuerdos en materia de gas y de petróleo enormemente importantes y yo creo que eso fue una intención del gobierno de españa primero porque el suministro le pillaba cerca y de paso digamos pues porque evidentemente hacía un puente con cubillo y se acababa cubillo como como problema político para el gobierno de españa no vengo brevemente claro bueno y coincidiendo en parte con lo que acaba de exponer leopoldo también decir que ya la vuelta de cubillo en el 85 86 ya ya es un clima de nueva estabilización del estado el movimiento de la izquierda alternativa desapareció en canarias ya no hay peligro digamos de desajuste del marco social y entonces pues bueno ya se normaliza digamos la situación voy a avisarles a los espectadores y a los invitados hemos ido repasando casi 40 años de historia en muy pocos minutos es reproducible esa situación de entonces ahora en la actualidad en que españa se enfrenta a un debate sobre el soberanismo le hemos consultado al presidente de la seo ente de tenerife josé carlos francisco y al ex fiscal general del estado eligió hernández vamos a escuchar uno a uno en ningún territorio de españa y si algunos se lo creen y otros lo alientan están destinados a un fracaso peligroso a una decepción peligrosa la independencia de cataluña no tiene no es legalmente imposible porque no lo permiten ni el derecho interno ni el derecho internacional la solución es seguir a una a una profundización del estado de las autoridades en el sentido federal tanto hay que ir al estado federal ya tenemos un estado federal prácticamente porque hay muchas autonomías que tienen más competencias que muchos estados de una federación y lo que hay que hacer es ir a la corresponsabilidad fiscal y hacer una reforma del senado para que sea como el bundesrack alemán donde se reúnan las comunidades autónomas no es posible necesitar el derecho a la autodeterminación en españa pero tampoco en eeuu que es una república federal yo no conozco ninguna constitución que que autorice y legitime el derecho a la autodeterminación pero no es un proceso de descolonización como el sáhara por ejemplo que pensar de cataluña va a estar amparada por el derecho internacional como si fuera como si estuviera un proceso de descolonización no tiene ningún sentido porque no tenemos un estado federal porque en la transición había miedo a los militares los militares franquistas que no sabían ni siquiera lo que era un estado federal les sonaba mala palabra y con más los socialistas todos hablaban del estado federal el estado federal el estado federal era imposible prácticamente entonces se acudió al estado de las autonomías que es distinto porque el estado de la autonomía viene de arriba abajo y el estado federal se produce en virtud de un pacto si se hubiese pactado todo incluso la corona a lo mejor la corona no estaría pasando los momentos difíciles que está pasando actualmente y a lo mejor no se estaría produciendo en cataluña y en el país va con lo que se produce a propósito de esto yo quiero terminar diciendo lo siguiente los vascos no han sido desleales con la constitución los vascos no firmaron la constitución lo que no firma la constitución no se le puede pedir lealtad con la constitución los catalanes sin embargo si la firmaron y participaron y participaron y aprobaron además la postura la existencia del tribunal constitucional y lo que no me parece a mí de recibo que con todo eso días antes de que se pronunciara el tribunal constitucional los catalanes hubiesen el presidente del gobierno zapatero que fue muy débil y muchas cosas hubiese expresado que apoyaba al estatuto de autonomía de cataluña está claro hemos escuchado al ex fiscal general del estado eligió hernández sobre si era viable jurídicamente una situación de independencia lo es económicamente se lo presentamos al presidente de la ceboe josevalo francisco en telerife yo creo que el tema gallego y vasco no tiene por qué porque porque haber grandes grandes cambios en su relación con el estado y por tanto con el resto comunidades en el tema catalán sí que van a intervenir en las elecciones un asunto nuevo que es la propuesta aunque sea medio largo plazo independentista y esto pudiera dar lugar a que el estado tuviera la tentación de darle mayor fondos a cataluña y eso sí podría traer problemas a algunas comunidades en particular la canaria que es la peor financiada per cápita del estado es muy complejo yo creo que una independencia de cualquier parte del territorio español produciría una merma económica en toda españa y sobre todo en el territorio que se independiza esta es mi opinión creo que clara desde el punto de vista empresarial los empresarios estamos demandando más mercado único no menos y estamos demandando más europa política y no menos europa y bueno esto va un poco en contra creemos nosotros de los tiempos y usted creyó antonio cubillo que es viable la independencia de que no hay así siempre es para que es viable pero una cosa que falta aquí no se olvide que cuando cuando yo volví entonces los compañeros aquí que habíamos contactado habíamos dicho que había que volver y habría que crear un partido que pudiera participar en elecciones y todo entonces volvimos y se creó enseguida el congreso nacional de canarias e inmediatamente yo lo que hice fue presenté una denuncia corta martín villa aquí en los juzgados contra martín villa y contra el que me dio las puñaladas espinosa y esa denuncia después se llevó a la audiencia nacional y la audiencia nacional el 14 de julio de 1990 condenó al estado español por terrorismo y además que me indemnizara por 25 millones de pesetas que los 25 millones de pesetas no lo querían pagar desde el 90 y entonces cuando hubo una hubo una especie de víctimas de terrorismo presenté la sentencia digo oiga que yo también soy víctima de terrorismo y eso fue en el 2003 en el 2003 que se pagó le preguntaba ante el inciso usted que abandona la independencia claro pero no es viable claro que es viable como como todos los países que han independizado poco a poco más o menos son viables nosotros hemos hecho un proyecto de constitución que está aquí él y se fue publicado en el día durante durante seis meses constitución de la república federal canaria nosotros somos una república federal canaria pero en áfrica nosotros no somos europeos esto no está en europa y entonces somos viables y aquí lo hemos expuesto en cerca de 300 artículos y seremos seremos vamos a ser viable porque hay toda una serie de argumentos que no creo que tenemos tiempo de discutir ahora en este momento y por lo tanto nosotros lo que siempre hemos pedido al gobierno al gobierno español es que se fije un calendario de colonización y que se diga por ejemplo durante un año durante unos años para preparar las condiciones necesarias y que después que españa le dé la independencia como hizo portugal con su colonia después entonces claro que es viable y además es viable por las buenas como nosotros hemos dicho pero claro pero claro el gobierno español ahora que ha hecho alquilado a la otan alquilado la canaria cuando la otan no puede pasar después del estrecho de gibraltar eso no puede pasar eso no es verdad la otan alcanza hasta canarias incluida no alcanza ceuta y melilla no puede no puede hacer los estatutos no 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 la otan es solamente para la defensa de europa no es cierto no es que no a base de la otan que el gando es viable porque porque claro los españoles dicen que canarias es españa yo creo que no ni ni las balanzas fiscales ni las balanzas comerciales ni ninguna de las grandes cifras que se pueden manejar por el tema es económico es decir si un territorio económicamente es viable yo no digo que nos pueda ser independiente digo que podría acceder a la independencia sin mayores dificultades pero si aquí primero rompemos la estructura social porque es una minoría insisto minoría minoritaria muy minoritaria la que pide la independencia la prueba es que no hay en ningún partido canario o no canario que la incluya salvo el congreso nacional de canarias en sus en sus postulados el pnc es un partido que puede rozar la independencia llegar a casi pero yo creo que como el que me rectifique no llega a ese extremo y luego al margen de eso insisto ese sentimiento popular o sea al margen de la cuestión económica es el sentimiento popular que la gente lleva cinco siglos ligada a españa y que las familias la mayoría de las familias canarias tienen desde descienden de la península aunque no le guste al señor cubillo como no vamos a ver si podemos reposarnos un poco no porque yo sé que el coordinador tiene que acelerar pero nosotros tenemos que reposar tiene que reposar yo creo que la crisis económica que estamos sufriendo es una es una cómplice perversa del jacobinismo del de la recentralización de los estados no la gente está viendo que ya no el problema la metáfora madrid como la mala pues casi ni se ni se puede invocar no posiblemente podemos hablar de bruselas de la comisión de frankfurt el banco central europeo de estrasburgo el parlamento europeo pero pero no pero digo que es una cómplice perversa del de la recentralización en cualquiera de los casos yo estoy y nosotros estamos en un proceso distinto antes habló y yo no sé si me estoy extendiendo me corta no pero antes habló de algo domingo garí que a mí me llamó la atención y pasó también desapercibido de la posible exacerbación que hubo en un momento determinado con la campaña identitaria que realmente planteó antonio cubillo con su movimiento bueno eso fue una burbuja 1979 1983 fue lo que pasó con un upc pasó de tercer alcalde un nacionalista a no tener ningún hoy ningún concejal bueno tienen dos concejales pero en la anterior legislatura no tenía ninguna yo estoy con el espíritu de la haya que dice que a pesar de de lo que digan los los las constituciones de los estados las naciones que están integradas en los estados si logran una mayoría una mayoría como se está intentando en escocia o se está intentando en quebec pero no si se logra una mayoría sería el momento de plantear una una independencia eso hay que dejárselo al pueblo nosotros estamos buscando el respaldo de nuestro pueblo no actuando de espaldas a nuestro pueblo en seguida les pido el resto de la opinión hay un fragmento de la actualidad que no es el documental pero sí del momento que vivimos en nuestro país después del 11 s con la famosa manifestación de la diada en cataluña se hable un debate sobre el soberanismo que luego se ha tenido algún tipo de traducción en las elecciones gallega y vasca con algún importante ascenso en galicia pero sobre todo en el país vasco con la presencia de bildu vamos a recordar lo que ha dicho en los últimos en las últimas fechas artur más ya en plena campaña electoral en cataluña al respecto nadie de nosotros ni yo tampoco nos sentimos salvadores de nada solo nos sentimos servidores de una causa de una causa noble que en este momento además es una causa histórica es la libertad y la corren solarte por razones de que tiene que coger el avión lleno de cataluña también algo más quería decir antes de despedir si yo quería decir simplemente que a mí me ha llamado la atención que en estas elecciones en el país vasco nadie ha hablado de autodeterminación independencia al contrario han dicho que lo quieren que es un tema para hablar más adelante y que en este momento lo que importa es la economía y el paro han sido extraordinariamente pragmático en cambio los catalanes no por eso yo hace poco publicó un artículo que decía por primera vez en la vida los vascos las perras y los catalanes no a las pelas pero los vascos tienen los vascos tienen el concierto claro tienen el concierto el pacto fiscal desde antes de franco desde antes de franco y finalmente decir una cosa yo supongo que antonio cubillo querrá que ese proceso de independencia culmine en plenitud de democracia claro bueno hoy por hoy sin embargo nos encontramos con que en las elecciones en canarias son abrumadores los resultados de los dos partidos españolistas luego quienes votan al psoe o que nos votan al pp no son partidarios de la independencia eso quiere decir que la mayoría del pueblo canario hoy por hoy no es indenable 600 mil 40 y 45 fue la sesión 600 mil 45 en las últimas elecciones aquí hay medio millón de españoles con dni nacidos en españa y después votan también todos los europeos que participan en las elecciones entonces aquí los canarios solamente se le aplica en derecho internacional para para en el proceso de autodeterminación el juz sánchez y un sol y aquí no hay sino un millón de canarios pero no me digan que los que está el que el que el pp es un partido o partido canario el partido español el peso partido socialista obrero español es un partido español por eso su votante no votarán la gente pues claro que no porque como nosotros ya como digo por razones de desplazamiento va a tomar puede evitarlo a de ausentarse pero le agradecemos su presencia esta noche estamos ya en la recta final de este envite especial con la presencia de antonio cubillo visto el estreno esta noche de la película historia de un crimen de estado de eduardo cubillo y como estamos en la recta final hemos hecho una alusión a cataluña también al país vasco hemos visto imágenes como se ha producido ese ascenso que estamos viendo ahora en el país vasco del aversalismo también del pnv nacionalismo que más moderado y hemos mirado hacia cataluña en pleno proceso electoral miremos al futuro después de haber hecho el repaso esta la historia domingo el futuro para canarias como se presenta bueno antes no puedo intervenir en matizar simplemente quiero decir que un estado democrático debe reconocer el derecho de autodeterminación como un derecho democrático más no como se presenta el futuro pues francamente muy difícil en razón de la crisis económica yo creo que la estrategia neoliberal de afrontar la crisis va a llevar a empobrecer la situación a golpear más a los sectores ya golpeados y a incorporar a nuevos sectores a una situación de crisis económica y creo que están profundamente equivocados tanto la estrategia del gobierno de canarias como la del gobierno de madrid como la de bruselas digamos merkel no es una estrategia que no que están caminando a europa una bancarrota social política y económica llevado a canarias lo por lo fernández periodista veterano yo lo que creo un proceso de bonanza y de crisis quiero puntualizar domingo garí ninguna constitución europea ni occidental recoge el derecho a la autodeterminación de nadie ninguna constitución democrática recoge el derecho a la autodeterminación o el soberanismo o el independentismo lo que sea y el caso de escocia es un caso singular porque se unió voluntariamente al reino unido en 1700 y ahora dice que se quiere desunir por eso es constitucionalmente irreprochable esa solicitud no es el caso catalán que nunca fue país independiente sin un apéndice de la corona de aragón y se pongan como se pongan y tampoco del país vasco porque se han inventado una historia que no tiene nada que ver pero en cualquier caso si es verdad que hay un peligro objetivo con las ciertas actitudes del gobierno de españa no sé si hablar de recentralización como dice juan manuel o de incomprensión hacia canarias pero lo cierto es que somos la región más alejada la que tenemos mayores singularidades mayores necesidades estructurales mayores problemas objetivos y todo esto sólo se resuelve con un con una cuestión muy clara dinero comprensión ayuda estímulo cobijo amparo ya vamos a llamarlo como sea y en esto se está equivocando el partido popular se equivocó también el partido socialista que prometió unas cosas que luego fueron humo y esto es lo que sí podría despertar algunos sentimientos que no me parece que sean los que nos convengan como pueblo no pero en fin espero que rectifiquen y por lo demás nadie tiene la patente de nada ni mis ideas son mejores que las de antonio y las de antonio mejores que las mías o las de jamonero o sea en cuestiones de sentimientos todos estamos abiertos a considerar lo que queramos por eso no es bueno debatir sobre sentimiento yo lo veo repito mis palabras y yo creo que la crisis es una cómplice perversa y es literalmente de la recentralización y eso se está percibiendo y la y el trabajo de nacionalismo periférico que no tenga una fuerte identidad va a ser cada vez más arduo más arduo en cualquier de los casos aquí se está faltando al respeto a la misma constitución es decir yo creo que canarias tiene dos contratos a mí me gusta verlo así un contrato con el estado español que se llama estatuto de autonomía y el régimen económico y fiscal y un contrato con europa que se llama el reglamento 1911 1991 posee y los artículos correspondientes del tratado de lisboa se está faltando al respeto a la cumplimiento del ref que es la cantidad de dinero que cada cada canario debe recibir que es la media y entonces se está faltando respeto y además veo contradicciones es decir el otro día en un debate con antonio largo amigo le decía es que ustedes se olvidan de que cuando por ejemplo mercedes roll 2 que fue una competente consejera de sanidad es decir consejera de sanidad estaba todo el día hablando de la deuda histórica de los 800 millones y resulta que ahora ya se olvidaron y lo único que necesitamos para acabar el ejercicio parece que son 750 millones si todavía estamos por debajo de 50 millones de una deuda histórica sólo en el capítulo de sanidad por lo tanto lo que pasa con lo tanto que hay que decirle al estado que sí bueno si yo la constitución tenemos que cumplir a todos tienes razón en buena parte pero también deberíamos entonar el mea culpa nosotros y los políticos especialmente porque el red no se ha cumplido nunca nunca desde el año 90 jamás se ha cumplido por lo tanto alguna responsabilidad tienen los que han gobernado esta tierra porque no lo han exigido o no lo han sabido exponer y en definitiva esa es una realidad que está ahí y es un debate para un programa también un debate sobre lo que deberían darnos y no nos dan con lo que tenemos derecho y luego que hemos recibido carmero muchísimo dinero de europa durante los años de bonanza aquí se han recibido más de un billón y medio de las antiguas pesetas que es muchísimo dinero no de todas maneras y eso se ha perdido son subvenciones que ya no llegan si hay un lo que yo creo es que vista la situación tan pesimista que tenemos crisis hay que lanzar un mensaje de bueno de esperanza no no me gustan las los anuncios que hace a veces el gobierno nuestro gobierno de decir que peligran 10.000 puestos de trabajo en el sector público no bueno cuando cuando peligren que peligren pero esos anuncios me parece que le hacen un flaco favor a la psicología de una cantidad de familias y de seres humanos que están sufriendo no sólo la situación actual sino la futura que se les anuncia en la futura negra que se les anunció solemos terminar con 30 segundos los invitados pensando en voz alta en nuestro invitado cierra el programa con una reflexión final lo vamos a hacer cumplimos con nuestro formato en 30 segundos ustedes de todo lo que hemos hecho esta noche que es lo que destacaría lo que subrayarían domingo bueno porque la historia es un proceso dinámico siempre cambiante que hay que estudiarla para estar al tanto de ella y tratar de aprender para poder superarla hombre yo creo que como lo que nos ha convocado el documental llevándole un poco yendo un poco en contra de lo que dice leopoldo diciendo que cuando regresó antonio cubillo se acabó el mito yo creo que político político no yo creo que antonio cubillo sigue siendo un mito leopoldo bueno puede ser puede ser y naturalmente que sí un referente para algunas personas lo que pasa es que yo no es el nacionalismo que creo que necesite canarias yo creo que necesita un nacionalismo integrador yo no estoy hablando de antonio cubillo como moderado de la persona templado que nos una a todos en un proyecto común más que un digamos planteamiento como él hace separatista y separador de unos son canarios otros son españoles aquí sólo los canarios eso es lo que yo creo que es nefasto porque la historia no se escribe con exclusiones sino con sumas va a terminar el programa va a concluir y va a cerrar antonio cubillo creo que usted podrá decir lo que usted le plaza pero quiero preguntarle también si usted echa en falta algo en la película que ha hecho su sobrino eduardo cubillo que me lo imagino queriendo ser neutral tiene muchas declaraciones bastante plural el documental pero usted que es el protagonista echa en falta algo quiere puntualizar algo y diga usted lo que usted quiera para despedir a este programa haría falta no sé cuántas películas para el juego que tuvieron los servicios secretos españoles y otras nacionalidades pero una cosa que usted siempre olvida por el leopoldo dio región canaria la organización de la unidad africana el 20 de julio de 1968 todos los jefes de estado decidieron que canarias no una parte de españa sino una parte integrante del continente africano y en tanto en tanto pero no es incompatible una cosa con la otra no 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 es claro que esto es áfrica organizaciones internacionales y tiene derecho el pueblo a la autodeterminación la independencia a partir de ese momento se estuvo ayudando a leyes se estuvo ayudando todo y nosotros íbamos a plantear el caso ya directamente en la asamblea general y por eso por lo que fue el atentado canarias no es una región de españa canarias es una colonia de españa fue conquistada por la fuerza de las armas en el siglo en el siglo 15 y tiene derecho a la autodeterminación y la independencia según la resolución 15 14 de 1960 entonces en base a eso internacionalmente nosotros le hemos dicho siempre al gobierno español plantea usted el calendario de colonización donde intervenga la cuarta comisión de naciones unidas la ua ahora la unidad africana el gobierno español y una delegación canaria de un gobierno provisional que formaremos un gobierno un gobierno provisional en base a una serie de acuerdos que haremos entre nosotros y entonces en ese calendario de colonización por la vía pacífica se dice dentro de un año y medio usted será independiente ese es el problema don antonio la resolución 15 14 que usted cita hay un apartado si me permite el regalizador que dice 6 todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la carta de las naciones unidas pero no hay no hay la integral la repita la última frase para que vea es incompatible con los propósitos y principios de la carta de las naciones unidas no pero sigue apartado 6 apartado 7 todos los estados deberán observar fiel y estrictamente pero bueno pero es que esto no es una parte integral de españa porque el punto de vista del derecho internacional así es y así se reconoce estamos separados estamos en el continente africano y madera también está en el continente africano pero madera no es una colonia porque madera era una isla que estaba deshabitada y fue ocupado por los portugueses y dominica y dominica y martinica y jahua son territorio francés 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 aquí hay otro debate como siempre al final esto es lo bueno un programa apasionante yo creo que para ustedes también desde el punto de vista de la historia en la que nuestra casa ni entra ni sale pero expone los hechos un documental que hemos estrenado y la opinión de los protagonistas de la historia esto realmente es historia gracias a los invitados a domingo quería seramos y leopoldo fernández ha estado también con nosotros lorenzo arte esta noche muchas gracias hasta una próxima oportunidad don antonio cubillo también muchas gracias gracias ha estado con nosotros esta noche en este vídeo especial sobre la película en la que usted es el protagonista y a ustedes también muchas gracias muy buenas noches hasta la próxima semana y